Cuando despiertes Cuando despiertes Mis ojos y veo Que sigo viviendo contigo Perú Emocionado Doy gracias al cielo Por darme la vida Contigo Perú Tú eres muy grande Y siempre lo seguiré haciendo Pero si todos estamos Contigo Perú Sobre mi pecho Y oyemos tus colores Y están mis amores Contigo Perú Somos tus hijos Y nos uniremos Y seguro que triunfaremos contigo Perú Unida a la costa Unida a la costa Unida a la sierra Unida a la sierra Unida a la selva Contigo Perú Unido el trabajo Unido el deporte Unido el deporte Unidos el norte El centro y el sur A triunfar Peruanos A triunfar Peruanos Que somos hermanos Somos hermanos Y será victoria Nuestra gratitud Yo si puedo darte mi vida Y si yo muriera Tendría la dicha De unirme en la tierra Contigo Contigo Perú Ojalá pudiera darte Mi vida y cuando Y cuando me muera Unirme en la tierra Contigo Perú Unida a la costa Unida a la costa Unida a la sierra Unida a la sierra Unida a la selva Contigo Perú Unido el trabajo Unido el trabajo Unido el deporte Unido el deporte Unidos el norte El centro y el sur A triunfar Peruanos A triunfar Peruanos Que somos hermanos Somos hermanos Y será victoria Nuestra gratitud Estoy dispuesto Desde mi vida Y si yo muriera Tendría la dicha De unirme en la tierra Contigo Contigo Perú Ojalá pudiera darte Mi vida y cuando Y cuando yo muera Recién unirme en la tierra Contigo Perú Perú ¡Oh, oh, oh! A las tres de la mañana cantaba, a las tres de la mañana cantaba, un pase de marinera peruana, a las tres de la mañana cantaba. Con guitarra y con cajones empezaba, con guitarra y con cajones empezaba. Los versos de una jarana peruana, palmeros subía la palma, cantaba, moreno pintala a Cristo, morenela macarena. Marinera pa' allá, marinera, marinera pa' acá, a mí me llaman el negro del cielo favorecido. Marinera pa' allá, marinera, marinera. Marilena, de noche yo vengo a verte porque de día no puedo Marilena, Marilena, Marilena Marilena, Marilena Marilena, 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 Marilena, Marilena De noche yo vengo a verte porque de día no puedo, me voy cantando, con mucha pena esta noche me es borracho, en la laverna me voy cantando, con mucha pena esta noche me es borracho, en la laverna me voy cantando. Encuentro Calín Pérez con esa chichita chiclayana del porvenir, dale Aleja, a ver estos calleros de Casa Grande, ¡hoy chero! ¡Como rasga! ¡Oigan, oigan! La jarana va a empezar, al golpe de un buen cajón, ¡volpe, golpe! Salgan todos a bailar, te angustes el pantalón, la jarana va a empezar, al golpe de un buen cajón, ¡volpe, golpe! Salgan todos a bailar, te angustes el pantalón, saca cholo, chispa del suelo así, agitando al blanco pañuelo no, saca cholo, chispa del suelo así, agitando al blanco pañuelo no. Marinera de mi tierra, otra vez, por rainar igual, otra vez, en Costa Montaña y Sierra, otra vez, la más tradicional, marinera de mi tierra, otra vez, otra vez, otra vez, en Costa Montaña y Sierra, otra vez, en la más tradicional, saca cholo, chispa del suelo así, agitando al blanco pañuelo no, saca cholo, chispa del suelo así, agitando al blanco pañuelo no. Marinera de mi tierra, que se baila hasta en el cielo. Guárdala de mi tierra, me han dicho que he dicho un dicho, y ese dicho no lo he dicho, que si ese dicho yo he dicho, no hay dicho como mi dicho, he dicho. ¿Qué ha dicho? Adentro, chispa del suelo, adentro, fiesta, aquí voy ya. Ahora vas a saber lo que es tormento, la cola sobrada, hecha, oye, golpe, quiero. Y salud, pa' que devolver la guitarra. JARANA DE TU MAN Adentro, chispa del suelo. La jarana va a empezar, al golpe de un buen cajón, salgan todos a bailar, y ajustense el pantalón. La jarana va a empezar, al golpe de un buen cajón, y salgan todos a bailar, y ajustense el pantalón. Saca cholo, chispa del suelo así, agitando al blanco pañuelo no. Saca cholo, chispa del suelo así, agitando al blanco pañuelo no. Marinera de mi tierra, como tú no hay nada igual, en costa, montaña y sierra, en la mano tradicional. Saca cholo, chispa del suelo así, agitando al blanco pañuelo no. Saca cholo, chispa del suelo así, agitando al blanco pañuelo no. Saca chispa del suelo así, agitando al blanco pañuelo no. No pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cámaras. Arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas. Y echar a los vientos la voz de mi quena. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma y que es como piedra, sin voz, sin palabra. Y llora por dentro sin mostrar las lágrimas. ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España? Que nos dieron muerte, por oro y por plata. No hubo un tal pizarro, que mató a Tahuapa. Tras muchas promesas, bonitas y falsas. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre como día de fiesta, mientras mis hermanos doblan las espaldas por cuatro centavos que el patrón les paga. ¿Quieres que me rían? Mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otros se guardan. ¿Quieres que la risa me ensanche la cara, mientras mis hermanos viven en las montañas como topos? Escarba y escarba, mientras se enriquecen los que no trabajan. ¿Quieres que me alegre, mientras mis hermanas van a casas de ricos lo mismo que esclavas? Yo lo soy, y no me compadezcas. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras. Arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas. Y echar a los vientos la voz de mi quena. Déjame tranquilo, que aquí la montaña me ofrece sus piedras. ¿Acaso más blandas, que esas condolencias que tú me regalas? Yo lo soy, y no me compadezcas. Yo lo soy, y no me compadezcas. No gritarán, no extranquenme la vela Pa que manece negra, pa que manele al catrán Pa que manece negra, pa que manele al catrán A que no me quema, a que no me quema Pregúntale a mi sombrero y él te dirá la verdad Pregúntale a mi sombrero y él te dirá la verdad La mala noche que pasa y el sereno que le da La mala noche que pasa y el sereno que le da A que no me quema, a que no me quema, a que no me quema A que no me quema, a que no me quema, a que no me quema, a que no me quema A que no me quema, a que no me quema, a que no me quema, a que no me quema ¡Vamos! 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 ¡Aquí no me quema! ¡Y por delante! ¡Y por detrás! ¡En el que atrás! ¡En el que atrás! ¡En el que atrás! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Al son de la támpora! ¡De clarines al compás! ¡Al son de la támpora! ¡De clarines al compás! ¡Yo te diera cinco rieles! ¡Que no me quemas! ¡En el que atrás! ¡Yo te diera cinco rieles! ¡Que no me quemas! ¡En el que atrás! ¡A que no me quemas! ¡En el que atrás! ¡A que no me quemas! ¡En el que atrás! ¡A que no me quemas! ¡En el que atrás! ¡A que no me quemas! ¡En el que atrás! Salgan todos los negritos, salgan todos a la pampa Unos vayan con su pico, otros vayan con su lampa Unos vayan con su pico, otros vayan con su lampa ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal